La oferta de arte y cultura busca llenar de música, alegría, comida, artesanías y más los parques josefinos, en una ruta que comenzará desde el Parque Nacional hasta el Jardín de Paz, ubicado frente a la Escuela Metálica. Transitarte está cumpliendo 15 años y realmente es un evento que hemos trabajado con muchísimo cariño y que año a año ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo en un fenómeno cultural de los más importantes, no solo de San José, sino del país. Transitarte convoca a miles de costarricenses, a cientos de turistas, Transitarte convoca a los jóvenes, convoca a la familia, a los niños, a los adultos mayores, Transitarte nos convoca a todos. Transitarte estará ampliamente vigilado por oficiales de Policía Municipal y de Fuerza Pública y contará con un operativo de la Policía de Tránsito. Ya hemos tenido reuniones previas con el Ministerio de Seguridad Pública también, esta es una labor conjunta la que estamos desarrollando, igualmente ambos cuerpos policiales vamos a aprovechar el espacio para acercarnos a la ciudadanía y trabajar varios temas a nivel preventivo con los ciudadanos. Se va a cerrar específicamente lo que es la avenida tercera calle 23, las inmediaciones de la estación del tren al Atlántico y lo que es este paseo donde les damos es el que va a estar cerrado en virtud de este importante proyecto cultural. Además, el menú de actividades del festival puede consultarse en transitarte.cr, donde también puede descargarse una aplicación. Sobre todo no hay que entrar a las tiendas, es un web app, no un app. Entonces entra a transitarte.cr y ahí ya vas a tener la información. Si le das clic en el menú va a haber una instrucción que dice cómo descargar esta app. Entonces vos le das clic y ya se te descarga, digamos, en tu celular. El festival de verano transitarte se inaugurará el 15 de marzo a las 6 de la tarde, mientras que el 16 y 17 las actividades arrancarán a las 10 de la mañana.